Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Si el pollito pía, la vaca muje y el cocodrilo sisea, ¿será que el camello camella? Preguntas como esta las vamos a resolver en Los Creativadores. Si te sientes congelado, rompe el hielo, juega y crea. Un avión imaginario, un cohete, una palmera. Si te quedas sin palabras, si estás mudo, sin ideas. Mueve el cuerpo, corre y salta como un tigre en la pradera. Crea, 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 creativadores. Crea, 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 creativadores. Crea, 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 creativadores. Crea, 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 creativadores. Empecemos por definir qué es un creativador. Es un creador y un creativo. Es alguien que está dispuesto a jugar con nuevas ideas y llevarlas a límites nunca antes explorados. El único truco es divertirse, reírse, apoderarse de personajes que nunca antes has encarnado y resolver enigmas que realmente nunca fueron un enigma. Esto es Los Creativadores. Y empecemos con nuestro primer juego, que además es 100% improvisado. Nada de guiones, nada de partituras. Bienvenidos a su programa Manos a la Receta. Hoy mis manos las hace Carly. Y por aquí tenemos a nuestra invitada de hoy. Ella es... Juanita. Y las manos de Juanita las hace... Heidi. Y bueno, Juanita, ¿y qué vamos a preparar hoy? Pastel con esencia de nubes. ¡Guau! Pastel con esencia de nubes. Ya me huele delicioso. Bueno, y bueno, los ingredientes, porque yo por aquí tengo una mantequilla, un aceite para motor, un grasa de avión. Bueno, ¿y qué más vamos a utilizar? Arequipe. Arequipe. La nube. La nube. ¿La nube? ¿Dónde está la nube? ¡Guau! ¿Y qué más? A ver, ¿qué más? Chispas de chocolate. Chispas de chocolate. Y chispas de arco. Chispas de arco. ¡Oh, me muero, me muero! Entonces, ¿cómo comenzamos? A ver, a ver. ¿Comenzamos batiendo el arequipe? Sí. Bueno, muy bien, muy bien. A ver, lo batimos un poco por aquí. A ver. Esto que lo pruebo. A ver, ¿eh? A ver, a que lo pruebas, a que no, a que sí, a que lo... ¿Qué tal? ¿Qué tal está en su punto? Súper rico. Súper rico. Muy bien. Entonces, ahora... Creo que le falta un poco de nube. Le falta un poco de nube. Vamos a agregarle una poca de nube. Y eso, batimos la nube. Y ahora viene así. Eso, le paso por acá. Muy bien. A ver, yo cojo aquí la nube. Espérate que... Espérate que... Voy a coger aquí. Bueno, vamos a echar acá un poco de nubecita. Eso. Maravilloso. A ver, la probamos. Esa nube está exquisita. Bueno, y ahora se la aplicamos a la torta también. Eso, vamos. Eso, se la probamos aquí. A ver, batimos. Mucha nube, mucha nube, mucha nube. ¿Qué tal? A ver, yo veo un poco. Vamos a coger estas chispas de chocolate. ¿Listo? A ver, a ver, a ver, a ver. Eso. ¿Se las agregamos? Sí. ¿Cómo se las agregamos? A ver, en este punto, más calientes, más frías. Así están bien. Así están bien. Vamos poniéndolas por aquí. Eso. Muy bien. Eso. Así. Así. Tiene que ser con ese toque, así, tiraditas. ¿Sí? O pueden ser más calmas. Eso. Muy, muy, ya. Bueno, muy bien. Y te basaste. A ver. Mmm. Mmm. Delicioso. Delicioso. Bueno, ahora vamos a probarla. Vamos a probar la torta. Mmm. Con destrillos de nube. A ver. Mmm. 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 Pueba un poco tú. Ahora prueba un poco tú. A ver, de esto. Mmm. Qué delicia. Qué inspiración. Mmm. Me sabe mucho como arcoiris. Arcoiris. ¿Cierto? Mmm. Bueno, y esto fue Manos a la receta. Nos vemos en una próxima. Chao. Juanita, creo que te pasaste un poco del punto de cocción, ¿no? ¿Te parece? Bueno, pero sigamos comiendo. Mmm. Está deliciosa. Qué rica receta. Gracias. Gracias. Mmm. Mmm. Deliciosa. Deliciosa. Chao. Nos vemos en la próxima. Oh, estaba muy entretenido. Chao. Juanita, un consejo para que cocinen. No, no. Bueno, muchas gracias. Nos quedó muy claro y delicioso. Chao. Nos vemos en la próxima. En esto que se llama Manos a la Receta. Mmm. 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 Estoy seguro que cuando el mundo es incoherente es más interesante. Por eso esto son las escenas absurdas. Les voy a dar premisas y Chamir, Adriana y Carlos van a sacarle el máximo jugo con pequeñas escenas cortas. Y empezamos con esto. Yo quisiera saber, ¿qué pasaría si las frutas pudieran hablar? La manzana, la sandía, el banano, todas. Mmm. Doctor, doctor, estoy preocupada porque tengo piel de naranja. Oh. Bienvenidos a mi templo. Oh. El templo sandía. Banano, banano. ¿Qué pasa? No sé. Banana, banano. Tengo miedo de ir allá al castillo. Si mi mamá se da cuenta, de pronto me cáscara. Soy un banano verde, pero cuando grande quiero ser un plátano maduro. ¿Qué tienes? Disculpe, tengo una peca y aquí, otra ca y otra ca. Ah, sí, claro. Es que eres un banano pecoso. Mi amor, todavía no es tiempo. Eres un guineo. Cuando crezcas, serás un plátano verde. Gracias, mamá. Ay, me salió mora. No. Media naranja. Qué lindo. Vamos a escenas no vistas de La Sirenita. Un cuento que ya muchos años... ¿Qué no hemos visto sobre ese cuento? ¡Oh, Sirenita! ¡Qué lindo estás el día de hoy! Claro. ¿Cómo haces para tener esa piel tan linda? ¿Con baba de caracol? ¡Baba de caracol! ¡Oh, es el secreto, chicos! A mí me gusta mucho contar historias con la Sirenita, porque ella le da los inicios y yo soy el delfín. ¡Oh, qué lindo día! ¡Sirenita, es Navidad! ¡Ay, maravilloso! Vamos a elevar a este pez globo. Sí. Sirenita, bienvenida a tu clase de esgrima. Toma tu pez espada. Vamos ahora con clases que no dan en el colegio, pero que deberían dar. Bienvenidos a la clase de videojuegos. Hoy vamos a jugar toda la mañana, dos horas solo jugando. ¡Adelante! Muy bien, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a tener una clase bastante importante. ¡Cuidadito se rajan! ¡Clase de helado! ¡Qué bienvenido! ¡Delicioso! ¡Castaña de comienda! A ver, a ver, por favor. Vamos entonces con nuestra clase, ¿cómo tender una cama? Cogemos la sábana. ¡Hola, niños y niñas! Bienvenidos a la clase de ¿cómo manipular a sus padres? Bien, cuando los manden a atender la cama, vamos a hacer carita de tiernitos. Bienvenidos a la clase de educación física para videojuegos. Vamos, vamos a calentar los pulgares. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, 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 cuatro. Esas fueron las escenas absurdas. Para el siguiente juego, nosotros, los creativadores, le pediremos palabras a Carolina y Gabriela para completar nuestras frases. Gabriela, saca una balota. Esa balota contiene el título con el que vamos a hacer nuestra improvisación. El libro antiguo revela un gran secreto. Señor. Buenos días. Buenos días. ¿Sabe usted de pronto dónde puedo encontrar el libro del gran secreto? ¿El libro del gran secreto? Esta mañana lo coloqué justamente acá. Ah, mira, es un libro de color... Amarillo. Porque el amarillo guarda muchos secretos. La verdad es que yo apenas estoy aprendiendo a leer. ¿Será que usted podría ayudarme a leer ese libro de color? Amarillo. Como usted ya lo había dicho. Claro que sí. Voy a abrir la página número... Ciento mil. Ciento mil. Es muy pesado. Es un tomo bastante grande. ¿Te parece si nos sentamos en esta...? En esta silla. ¿En esta silla? Sí, por favor. Dice la historia. Sí. Había una vez un... Caimán. Un caimán. ¡Guau! Que a orillas de un río tenía unos grandes dientes. ¡Ah! Unos grandes dientes. ¡Uh! Ya me dio un poco de susto y hambre. Yo traje unas frutas. ¿Quiere una para continuar leyendo más tranquilo? Sí. ¿Quiere manzana o uvas? O uvas. Eh, quiero manzanas. Y uvas. Ah, bueno. Aquí se las voy a poner. A ver, ¿tiene algo para tomar? Claro. Me gustaría un... Jugo de cereza. Sí, un jugo de cereza. ¡Guau! Para hacer un salpicón. Adivinó. Yo siempre traigo jugo de cereza, de limón y además de... De melocotón. De melocotón. Para subirnos el azúcar. Espectacular. ¡Ah! No, espere. Dice la leyenda... Que el jugo de melocotón no se puede tomar cuando uno lee los libros secretos. ¿De verdad? Sí. Entonces mejor guardémoslo. Uno debería leer entonces la página número... 1800. Ah, mira, es que son dos tomos. Venga, voy a leerle el tomo número dos. Ok. Para revelarle el gran secreto. ¡Chau! ¡Mira! Aquí está. Acérquese. Está saliendo humo del libro. ¡Oh! Sí. Y además chispitas... ¡De colores! ¡De colores! Es porque se ha revelado la gran verdad. La gran verdad es que vendrá alguien y se convertirá en... ¡Caimán! ¡En caimán! ¿En serio? Y yo creo que va a ser usted. ¿Yo? ¿De verdad? ¡No! Sí. ¡Perdón! ¡No! ¡No! No me asusto. La verdad es que me da miedo convertirme en caimán porque en las noches no puedo... ¡Dormir! Dormir porque me dan ganas de irme a meter al lago y al pantano. Me recuerda la historia del pescador y la sirena. Pero ¿sabe qué? El otro tomo dice que para que alguien no se convierta en caimán debe entonces comerse un... ¡Medicamento! Un medicamento. ¿Cuál será ese medicamento? ¡Es un medicamento que tengo que hacer con frutas! ¡De verdad! Con melocotón, con uvas... ¡Y manzana! Y manzana. Lo mezclamos y lo volvemos una pastita. ¡Mire! Forma una pastita de color... ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Gracias! ¡Está... ¡Está riquísimo! ¡Riquísimo! ¡Y usted está súper bien! ¡Guau! Todo eso por los libros que enseñan muchas cosas. Crea, 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 creativadores. Crea, 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 creativadores. Crea, 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 creativadores. Y para Impro Music estoy con los amantes a la música. ¿Qué género te gusta, Juan Pablo? Reggaetón. Flamenco. Pop. Rock. K-pop. K-pop. ¿Y Lola? Salsa. ¡Salsa! Bueno, serán algunos de los estilos musicales que pueden salir. Y para eso necesitamos un título para que ellos improvisen una canción. Adelante, Lola. Saca una balota de música. Y el título es... Mi mamá hace dieta de... Mi mamá hace dieta de... ¿De qué hace dieta tu mamá? Come de todo. ¿Come de todo? Así es la vida. Así que esto es Impro Music. Esto es Impro Music, donde los creativadores improvisarán una canción con un género que yo les doy. Y lo primero que hacen es completar el título. Y empecemos con un tango. Felipe, quiero que te traslades a Argentina y complementes. Mi mamá hace dieta de... Mi mamá... Mi mamá hace dieta de gimnasio. Mi mamá hace dieta de gimnasio. Te lo digo acá y te lo digo en Buenos Aires. Adelante. Pa' vos, que te matriculaste al gimnasio y todavía no has ido. Pa' vos, que estás esperando comprar la sudadera y la camiseta para ir un domingo. Mi mamá hace dieta de gimnasio. Y nunca más volvió donde el profe Ignacio. Y no va nunca a jugar a la cancha. Encantador, encantador, encantador. Acompañar la dieta de dieta con una media luna y un alfajor. Y ahora, vámonos ahora a unas tierras más calientes. Vámonos con una cumbia. Sara, tú vas a hacer una cumbia. Mi mamá hace dieta de... De dieta. Hace dieta de la dieta. Me gusta, hace dieta de dieta. Adelante entonces. Mi mamá hace dieta de la dieta. Cansada está de cerrar la jeta. Esta mañana fue a comprar una picada. Pues la lechuga la tenía indigestada. ¡Ay, dieta! Dieta, 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 ya no está de moda cerrar la jeta, cerrar la jeta, cerrar la jeta. Hay que hacer dieta de dieta. Y para terminar, vamos a los Estados Unidos, donde nació el rock and roll. O sea, yo quiero que seas un purista del rock and roll. Y lo primero es... Mi mamá hace dieta de... Dieta de regaños. No te regaño. No. Entonces, adelante, vamos con este rock and roll. 3, 2, 1. Yeah. Hoy, hoy, hoy les vengo a contar un secreto. Mi mamá no me volvió a regañar. No, no, no. Ya solo regañar. ¿A qué? A mi papá. A mi papá. Mami, regáñame. Mami, regáñame. Mamá y regáñame. Mami, regáñame. Mi mamá. Da mi mamá. No me regañas. No me regañas. Quiero que me regañes. Regáñame, mamá. Regáñame, mamá. Yeah. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A que alguien lo regañe, por favor. Sentado, juicioso. Esto fue Impro Music. Música improvisada. Inténtalo en casa con un ritmo. Impro Music. Crea, crea, crea. Creativadores. Crea, crea, crea. Creativadores. Y hoy nos acompañó Jimena. Jimena, ¿qué haces en tu tiempo libre? Gimnasia o a veces juego. ¿Qué juegas? A veces juego juegos en el celular o juego con mis juguetes. ¿Cuál es tu juguete favorito? Pues no tengo. ¿Juegas con todos los juguetes? Sí. Eso me gusta. Y gimnasia, ¿qué sabes hacer, por ejemplo? Por ejemplo, el split de pie. A ver, yo te doy una mano. A ver. Wow. ¿Hace cuánto practicas gimnasia? Hmm, comencé hace poco. ¿Cuánto? Eh, comencé este año, pero un poquito más. ¿Y en tu colegio, cuál es la materia que más te gusta? Hmm, matemáticas. Algo que aprendiste recientemente en matemáticas, explícalo. Eh, las fracciones. Explícanos un poco, ¿qué es una fracción? A ver, una fracción es un... son dos números. El numerador y el denominador. Ajá. Y ya. Ya, con eso tengo. Pues sí, un ejemplo. Eh, por ejemplo, tres quintos, que sería el tres, que es el número, creo que es el numerador el de arriba, y ponemos una raya en la mitad, y luego el denominador, que es el de abajo, que sería el cinco. Y cuando se pasan los números de diez, sería, por ejemplo, tres quinceavos. Ah, sí, sí, claro, sí, ah, sí, sí, ya, ya, entendí, ya entendí, perfecto. Una frase que tú quisieras decirle a otros creativadores para que se mantengan siendo creativos. Mmm, que siempre dejen desarrollar su imaginación. ¿Cómo hace uno para mantener la imaginación viva? Mmm, no sé. Por ejemplo. A ver. Por ejemplo, creyendo en la magia. ¿Tú crees en la magia? Sí. ¿Qué tipo de magia has visto? Cuando alguien se quita un dedo. ¿En serio? Sí. Algo como esto. Sí. ¿Cómo esto? ¿Sabes que ahí te veo que tienes dos dedos? Ah, sí, pero que queda un secreto entre nosotros, ¿listo? Bueno, ahí está. Gracias, Jime, nos vemos en la próxima de creativadores. Chao. Se notó que hice así. Yo soy Jimena y soy una creativadora. Nominador, denominador, denominador. Hemos llegado al final de los creativadores, pero te dejamos este ejercicio para que actives el creativador que hay en ti. Tres cosas de color naranjado. Un atardecer. Una naranja. Un amanecer. Ah, muy bueno. Tres cosas que empiecen por la palabra tri. Tri. Trigonometría. Tristeza. Tricentenario. Y tres formas de despedirnos. Bye, bye. Bye, gente. Arrivederci, bambino. Bueno, y chao, chao. Nos vemos en la próxima. Y esto va a ser como otra vez. ¿Qué? Cumbia. Cualquier fruta. El aguacate es una fruta. Solamente pienso en Wipi, Wipi. Cumbia. 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 Nominador, denominador, denominador, nominador, tres quinceavos. Tres, tres, o sea, tú dices el número, o sea, quince, y le pones al final la palabra abos. ¿Y ya con eso queda? Sí. O sea, puedes decir un abo. Sí. Oye, aprendí algo nuevo. Chao, un abo. Pero te dejamos este ejercicio para que actives el creativador que hay en tri. En trivador. Adelante, entonces. Wipi, Wipi. Si te sientes congelado, rompe el hielo, juega y crea. Un avión imaginario, un cohete y una palmera. Si te quedas sin palabras y estás mudo, sin ideas. Mueve el cuerpo, corre y salta como un tigre en la pradera. Crea, 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 creativadores. Crea, 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 creativadores. Crea, 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 creativadores. Crea, crea, crea. Crea, 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 crea. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.